El conductor de un auto en el que viajaba un grupo de trabajadores Asultó lesionado, esto al ser chocado por un trailero Y lo proyectó contra un tractocamión en un liberamiento noreste Cerca del cruce de la avenida Brown Lincoln, en el municipio de García Cerca del cruce de la avenida Brown Lincoln, en el municipio de García Cerca del cruce de la avenida Brown Lincoln, en el municipio de García